Pues vamos a ver los nominados a los Globos de Oro de este año Aquí estamos, Globos de Oro 81, a la edición 81 Vale, vamos a ir rápidamente Mejor Comediante de Stand-Up Hostia, esto es nuevo Esto es una nueva categoría Ricky Gervais, Trevor Noah, Chris Rock, Amy Shammers, Sarah Silverman, Wanda Sykes Bueno, pues como no he visto ninguna No se sabe todavía el presentador que va a presentar esto, ¿no? Chris Rock y otros comediantes top Declinan la oferta de presentar los Golden Globes Ostras Bueno, pues no se sabe todavía quién va a ser el presentador O sea que, oye, puede ser cualquiera Molaría que Ricky Gervais lo hiciese Aunque Ricky Gervais creo que dijo hace 2-3 años cuando lo presentó Ya fue con los chistes de, mira, me la suda Aquí ya va a ser mi último año presentando esto Por lo que, meh Mejor actriz secundaria en una serie, miniserie o película de TV Elizabeth de Vicky, The Crown, no la ha visto Amy Elliot, The Bear, tampoco la ha visto Christina Ricci, Yellow Jacket, tampoco la ha visto J. Smith Cameron, Succession, no la ha visto Meryl Streep, solo asesinados en el edificio Me he visto la primera temporada en donde no sale, perfecto Hannah Waddingham, Ted Lasso Bueno, esta me la, esta me ha visto un camino Vale, perfecto, voy genial O sea, de series voy fenomenal Mejor actriz secundaria en una serie o miniserie o película de TV Billy Cudrow, The Morning Show, eh, me la ha visto Matthew McFadden, Succession, no la ha visto Alan Rack, Succession Love and Death, no, Juno Temple Fargo 5, no Tío, no me ha visto nada La de Fargo me la han mandado Quizá me la vea ¿Os interesa que haga una crítica de Fargo en la nueva temporada? Porque no me he visto las anteriores No me he visto las cuatro temporadas anteriores Pero dicen que cada temporada es una historia completamente diferente Entonces quizá me la puedo ver Rachel Weisz, Inseparables, Ali Wong, Bronca Ah, mira, Bronca también la empecé Pero me dio un, me dio como malas vibras Y la dejé de ver porque, no sé, no, eh ¿Sabes si estas películas o estas series que empiezas a ver Pero que sientes como que no es para ti O no es el momento adecuado para verlas? Pues eso me estaba pasando con esta película Con esta serie, perdón Mejor actor en una miniserie o película para TV Matt Boomer, compañeros de Ruta Sam Cafflin, todos quieren a Daisy Jones Jonah Hamm, John Hamm, perdón Fargo 5 Woody Harrelson, Los Fontaneros de la Casa Blanca ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? David Oyelow, Lowman, Steven Jones, Bronca Vale, a ver, estas las voy a saltar Miniseries, bueno, igual me... Tampoco me he visto nada Increíble vídeo, chaval La luz que no puedes ver Bronca, tampoco Todos quieren a Daisy Jones, no la he visto Fargo 5, tampoco Compañeros de Ruta, eh Y cocina con química, tampoco Vale, a ver Mi objetivo antes de que... Bueno, es que ¿cuándo son estos? Esto es dentro de una... Dentro de un mes, exactamente Porque es justo la madrugada del 7 al 8 o algo así será Cuando empiezan las clases, vamos Si me propongo vermelas todas, me las veo Si es una miniserie, sí Ahora, si es una serie que ya lleva 5 temporadas Ahí ya igual me calmo un poco Mejora actriz principal en serie de TV Comedia o musical Rachel Brosnahan La maravillosa señora Maisel Quinta Brunson Colegio Abbot Ayo Edebidi The Beer El Fanning The Great Selena Gomez Son asesinatos en el edificio Natasha Lyon Pokerface Eh, Pokerface Dicen que está muy guapa Dirigida por Ryan Johnson Me la quiero ver Mejora actriz principal en serie de TV Comedia o musical Bill Hader Barry Barry Mira, yo me he visto las dos primeras temporadas Me encantó Me flipó el guión Y el dinamismo De cada personaje Los personajes están muy bien construidos también Pero luego la dejé Porque como que me quedaban pocos capítulos Y dije Mejor me los voy guardando Hasta que Los guardé, los guardé, los guardé Y así Steve Martin Son asesinatos en el edificio Martin Short también Jason sigue el terapia sin filtro Jason Sudecki Ted Lasso Jeremy Allen White The Beer The Beer también Me han hablado maravillas de esta serie Que han renovado por una tercera temporada Mejora actriz principal en serie de TV Es que hay muchas series, claro En los Golden Globes Hay muchas series Y yo las series No puedo con ellas O sea, no me da tiempo No puedo Helen Mir 1923 Esta, esta Copotra 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 Ahora es cuando no Si, 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 si Bueno, estoy puestísimo Bella Ramsey The Last of Us No la he terminado Matadme Kerry Russell Da la diplomática Sarah Shock Succession Y Mel La Stand on the Crown Emma Stone The Curse ¿De dónde sale? HBO Showtime Pues A ver Si aparece Maestro Igual habrá que verla A ver Empezaremos ya pronto con pelis ¿No? Si Buah He visto He visto una categoría Vale Vale Mejor actor principal en serie de TV Drama Pedro Pascal Brian Cox Jeremy Strong Gary Oldman Kiran Culkin Dominic West Bueno pues aquí no te puedo decir tampoco porque no me he visto ninguna así que pasamos Las series las vamos a pasar Mejor serie de TV Comida musical Colegio de Abón no la he visto Barry Eso es lo que os he dicho The Bear tampoco Yuri Duit tampoco Solo asesinatos en el edificio lo que os he dicho Y Ted Lasso pues un capítulo Mejor serie de TV drama The Crown no la he visto Succession tampoco The Morning Show Sí The Last of Us Un poco La diplomática no Y 1923 tampoco The Morning Show es una muy buena serie Es la única que me he visto Venga 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 Entramos en lo guapo Logro en taquilla Toma Toma categoría Para Para incentivar Que los jóvenes vean Esta gala De las películas taquilleras Porque saben que estas taquilleras No van a ir nominadas a mejor película Ni mejor decisión Ni tal Bueno que también Cada vez más Porque ya los estrenos en cine son cada vez menos Pero han dicho Vamos a poner Barbie Guardias de la galaxia Misión imposible Taylor Swift Entonces ¿Cuál? Es que ¿Qué es un logro en taquilla? ¿Qué es? ¿Qué categoría es esta? Muy ambigua ¿no? Como que Valores la que más te ha gustado A mí ¿Yo con cuál me lo he pasado mejor? Barbie No Fue una experiencia horrible en el cine Que os dejo por aquí O por aquí Es que nunca sé Fue una experiencia horrible Por la sala en la que vimos Y todo lo que pasó ese día Fue un poco tal Lo tenéis en el vídeo Fui a verla con Nagore Fuimos disfrazados Primero vimos Openheimer Luego Barbie Y bueno Vale Guardias de la galaxia 3 La peli que más veces me la he visto en el cine Tres veces seguidas En una semana Increíble John Wick 4 Acojonante Misión imposible Sendencia mortal Parte 1 Guapa Pero sí que se me queda corta Porque ya sabíamos las escenas de acción que había Ya sabíamos que iba a ir en moto saltando esa colina Y al final me quedé con ganas de ver más Pero está muy guay También me la he visto dos veces Openheimer Larga Densa Intensa Pero muy bien O sea funciona muy guay Mejor que Barbie Pero de lejos Spider-Man cruzando el multiverso Está chula Pero no diría yo que es un logro en taquilla Super Mario Bros Sí que en su día pegó muy fuerte Pero ya creo que se ha olvidado Y Taylor Swift sí que ha sido la sorpresa del año Porque nadie Bueno nadie Los fans de Taylor Swift seguramente Iban a ver la película Pero lo que ha generado esta película Que es un concierto ¿No? No sé qué es Madre de Dios Hay que beber un poco Si no me quedo sin voz también Bueno así que aquí no te sé decir O sea Logro en taquilla ¿Quién ha logrado más? Pues Barbie Mejor película de animación El chico y la garza Spider-Man cruzando el multiverso Elemental Super Mario Bros La película Suzume Wish El poder de los deseos Vale Increíble que me haya visto todas Bueno aquí abajo también me las sé Bueno no El Taylor Swift no me la ha visto ¿Cuál me ha gustado más? Gran pregunta Elemental seguro que no Wish tampoco Super Mario Bros Tampoco Yo no salí muy contento de eso Entonces tenemos Pues eso Dos japonesas Una de Ghibli Otra de Del director de Your Name Y Spider-Man cruzando el multiverso En cuanto a historia ¿Cuál está mejor? En cuanto a historia Yo te diría que el chico y la garza Es mejor Spider-Man en el multiverso Está guay Pero sí que a mí No me gustó tanto quizá como la primera Y Suzume O sea la idea No está como bien llevado Pero yo te diría que el chico y la garza O si no Spider-Man Mejor película de habla No inglesa Anatomía de una caída Peliculón Ojo Uy casi Casi la zona de interés no me la he visto Pero Anatomy of a Fall Increíble Fallen Laves Bueno Lo más raro que he visto este año Yo Capitán Me flipó esta peli No sé si le di un 8 o un 9 Un 8 Y a Anatomy of a Fall también Es que claro Venimos de Hay un montón de peliculones aquí Anatomy of a Fall Fallen Laves Yo Capitán Vidas Pasadas The Zone of Interest Y La Sociedad de la Nieve Pues aquí fíjate Yo estaría entre Anatomy of a Fall Es que Vidas Pasadas también es Es un peliculón Que duele verlo Y Yo Capitán Es un viaje magistral Pero si me tuviese que quedar Es que el guión de Anatomy of a Fall Es Impresionante Es increíble Mejor canción original Bueno Aquí Buah Aquí no te voy a saber decir Vale Te va Hostia Tenemos tres películas de Barbie Y una de Super Mario Borros Ah no 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 Vale vale Y esto es Llegó a mí De Bruce Springsteen No sé Llegó a mí qué es Vale Road to Freedom Lenny Kravitz No sé qué es esto Luego Barbie What was I made for Hombre A ver Me vas a comparar esto con She sees a friend What will it take for her To see the man behind the tent Y luego tenemos a Dance the Night De Barbie Vale Y Pitches 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 De Super Mario Bros Bueno aquí Am Yaskin Si no gana Am Yaskin Mejor banda sonora Mika Levy La zona de interés No sé Jerkin Frensby Pobres criaturas No se ha estrenado todavía Ludwig Goransson Oppenheimer Buye Vale Joe Hisai Si el chico y agarza Vale Es para irme cruzando el multiverso Daniel Pemberton Y Robbie Robertson Los asesinos de la luna Eh Los asesinos de la luna Venga Vamos a darle a esta O a esta O a Oppenheimer Mejor guión Barbie Pobres criaturas Oppenheimer Asesinatos de la luna Asesinatos de la luna Vidas paralelas Vidas pasadas Anatomy Mejón Mejón Oppenheimer Si vale muy guay Asesinos de la luna Si pero Vidas pasadas Son todas Menos Barbie En cuanto a guión Barbie No Por favor No Pobres criaturas No la he visto Por Por fin Entonces La quiero ver Tengo muchas ganas de verla Me ha llegado un Buah Mejor actriz de reparto Emily Blunt Oppenheimer Daniel Brooks El color púlpura Joey Foster Nayad Julian Moore Secret de un escándalo Rosamund Pike Salborn Davin Joy Dradol Los que se quedan Mejor actriz de reparto Emily Blunt Mejor actor de reparto Willem Dafoe Pobres criaturas Robert De Niro Robert Downey Jr Ryan Gosling Mark Ruffalo Charles Melton Robert Downey Jr Mejor actriz principal Comedia o musical Fantasia Barrino El color púlpura No la he visto Jennifer Lawrence Y Malo Rollo Buah Como me fliparía Que Jennifer Lawrence Ganase esto Natalie Portman Secreto de un escándalo Alma Polsty Fallen Leaves Que dices Margot Robbie Barry Podría La verdad Emma Stone Pobres criaturas Me encantaría Que Jennifer Lawrence Se llevase el premio Pero me temo Que se lo va a llevar Margot Robbie Con la presión social Actor principal Nicolas Cage Dreamer scenario Buah Que ganas tengo de esa película Paul Guia Giamatti Los que se quedan Jeffrey Wright American Fiction Timothy Shalame Wonka Matt Damon Air Joaquin Phoenix Beo Tienen Miedo O sea A ver Dominéis a Joaquin Phoenix Por Beo Tienen Miedo Y no por Napoleón Que clase de broma Es esta Timothy Shalame Está bien Joaquin Phoenix También Vamos a dar a Joaquin Phoenix ¿No? Vamos a dárselo Hombre caro Carajo Vale seguimos Mejor actriz principal Drama Annette Benin Niad Es que no se que es esto Lily Glaston Los asesinos de la luna Ojo Sandra Hutra Anatomy of Fall También eh Cecil Spine Priscilla No lo ha visto Greta Libidas Pasadas Cari Mulligan Maestro Y te quedas ahora como A quién se lo damos A quién se lo damos A ver Mira Lily Glaston Está guay Es actriz Principal Obviamente Junto con Leonardo DiCaprio Pero yo no creo que lo haga Tampoco demasiado O sea Lo hace bien Pero Si tienes que compararlo Con Sandra Hutler Sandra Hutler Se lo lleva Actor principal Bradley Cooper Maestro No lo ha visto Leonardo DiCaprio Asesinos de la luna Bien Como dije En su crítica Para mí Es el papel Que más le ha exigido En cuanto a A expresión Facial Por todos esos gestos Que tiene que hacer Está siempre con el ceño fruncido Es Es interesante Sila Murphy Oppenheimer Se habla mucho Colman Domingo Rustin Barry Keoghan Salbun Y Andrew Scott Desconocidos Tampoco sé cuál es Pues entre Como no han metido A Joaquin Phoenix Aquí Pues te diría Que Sila Murphy Aunque DiCaprio Ya pero es que DiCaprio ya tiene Y no No gusta No gusta Dárselo Así que Sila Murphy Se lo va a llevar Aunque no sé Cómo van a jugar esto Porque sí que Los Oscars también Están sorprendiendo No están haciendo Mucho caso al público Entonces eso me mola Mejor dirección Bradley Cooper Maestro Greta Garvey Barrio George Roland Cimos pobres criaturas Christopher Nolan Juan No sé hablar Christopher Nolan Oppenheimer Martin Scorsese Los asesinos de la luna Y Celine Son vidas pasadas Tiene que estar entre Christopher Nolan Y Martin Scorsese Como se lo den a Greta Garvey Me voy a cagar en todo En serio Como se lo den a Greta Garvey Por Barbie Que vale Que es una película necesaria Y todo lo que quieras Pero no es una buena película Yo salí decepcionadísimo No, no, no Oppenheimer La dirección está genial Pero es que Martin Scorsese Pero es que Martin Scorsese Le da No te sé decir Pero cuál me ha gustado más Me gustó más Oppenheimer Mejor película Comedia o musical Barbie Pobres criaturas American fiction Los que se quedan Secretos de un escándalo Air A ver En comedia o musical Pues ahí sí que entendería Que se lo den a Barbie Porque Air Sí, pero A ver Es una comedia Es que una comedia Es una dramedia Pero sí Barbie se lo puede llevar En esta categoría Y lo veía Lo vería bastante factible Y para terminar Mejor película Anatomy of a Fall Ojo Anatomy of a Fall Lo ha metido a mejor película Así en general Oppenheimer Vidas pasadas La zona de interés Los asesinos de la luna Y maestro Vaya menosprecio Le están haciendo a Napoleón A mí la que más me ha gustado De estas Vidas pasadas Pero le puse un 8 o un 9 A ver Yo me voy a hacer una puntuación A esto le puse un 9 La nota más alta de este año Me parece Así que para mí Oppenheimer Aunque Anatomy of a Fall Me encanta Pero se lo va a llevar A mejor película extranjera Por lo que ya está Pero bueno Si se lo lleva aquí también Maestro no lo ha visto Los asesinos de la luna Sí, pero es que no No, no No, no Y ya está Así que nada más que decir Gracias por ver este vídeo Si os ha gustado Dale al like Suscríbete No sé por qué tengo auriculares así Porque me he visto ahí Las canciones de Barbie Y nada más Esto, a ver Las series no me las he visto Casi ninguna Bueno, no me he visto ninguna Películas me he visto Casi todas Me intentaré verlas todas Reaccionaremos a la gala En directo Como lo hicimos el año pasado Con los Oscars Así que aquí te espero Si te interesa todo esto Pues suscríbete Déjate un like Y todo eso Y nada más Ya te dejo en paz Anda Nos vemos en el siguiente Trailer de acción Of Movie Review Agur